¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que, ¿qué tienes que tener en la cabeza para hacerle algo así a una niña? ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, don Adolfo, es un negociazo lo que le estoy ofreciendo. Ahorita tengo mi dinero invertido en otros negocios. Mala suerte. Mire, con todo respeto, don Adolfo, si quiere le doy una rebaja. ¿Usted sabe si no hago este negocio lo que me podría pasar? No te me pongas impertinente. Bueno, ya, tómate tu trago. Vamos a pensar las cosas, Rogelio. Vamos a pensar las cosas. La mitad de los problemas que tiene la gente son por falta de una reflexión adecuada. Y a nadie se le tiene a pensar las cosas. Nadie. Aquí están tus cosas, mi niña. Acércate. Tengo mucho frío. Hola, Jonas, ¿cómo estás? No te vayas, Trini. No, no te preocupes, mi niña. Aquí me voy a quedar acompañándote todo el tiempo. A ver, saca un dedito. Ay, Sultis, tengo miedo. Aquí me voy a quedar. ¿Ya te sientes mejor? Un poquito. Ya me quiero salir. Sí, mi vida. Pero no te puedo sacar ahorita. Tienes que aguantar para que mañana todas las niñas digan que María Belén es la niña más valiente del mundo, ¿eh? Yo no quiero ser la niña más valiente del mundo. ¡Ya me quiero salir! Ya sé, mi niña, ya sé. Perdóname, pero no puedo hacer nada más que acompañarte. ¿Quieres que te cuente un cuento? Sí. Cierra los ojos. Imagínate que estás en un palacio. Hace muchos, muchos, muchos años. En un país oriental había una niña como de tu edad que... que era una princesa. Era la princesa Carabella. La princesa tenía una tía muy mala. A Carabella le gustaba salir porque... porque en los jardines había un caballo mágico. ¿Cómo te está dura? Igualito. Y este caballo siempre iba a beber agua en el río que pasaba por ahí. Aunque en realidad ese caballo era el viejo rey que había sido encantado por una edad mala. ¡Ey! 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 Tú eres mi papá, Jerusalén Rey. Si te doy un beso, te voy a desincantar. ¡Guacha! Que las tienes mal aliento, papá. Te voy a meter al calabozo, ratera. Y un señor te va a comer de un solo bocado. Primero te vas a ver a Luz Hernández. Solucioname ese asunto ya que me está dando muchos dolores de cabeza. Sí, señor. Luego te vas al banco. Y a los otros pendientes. ¡Ay! Y no se te olvide comprar la gelatina que te encargó mi señora. Sí, señor. ¿Y del fulano que lo fue a ver quiere que lo investigue? Pero por supuesto. Quiero saber todo lo que se pueda sobre él. ¿Cuánto debe? ¿A quién? ¿Cuál es su situación? Ah, checa si García Juárez es su verdadero nombre. Ya sabes lo de siempre. Y si te da tiempo, te das una vuelta por la propiedad a ver en qué estado está. Sí, señor. Con permiso. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Ya no me viniste a ver ayer. ¿Qué pasó? Perdóname, tuve algunas broncas en el trabajo. Oye, ¿estás bien? Sí, sí. ¿Y tú? Ay, más o menos. Oye, ¿por qué no desayunamos si me platicas, eh? Me muero por verte. Te prometo que ayer me fue imposible. Sí, está bien. ¿Dónde nos vemos? ¿Qué te parece el restaurancito ese que está cerca del periódico? El que nos gusta mucho. Perfecto. Ahí nos vemos, mi amor. Adiós. Buenos días. Ay, buenos días. ¿Qué haces aquí? Pues aquí, cuidando sus intereses, señorita. Prepárame un té de manzanilla. ¿Qué? ¿Se siente mal? Sí, muy mal. Sí, se le nota. Trae unas ojeras. ¿Qué le duele? El estómago. Ay, no me diga. ¿Qué tiene? No seas indiscreta. Tráeme un té y cállate. Es la bilis. Yo tuve un tío que se murió de la bilis. Es... Es la bilis. Es muy peligrosa. Prepárate para la clase. Y más te vale que hayas aprendido la lección. Habla, Ramiro, señor. Los Hernández ya no están en la casa. Todo está como lo dejamos ayer. Parece que ya se pelaron. Encuéntralos. ¿Ves lo que pasa cuando las cosas no se hacen bien a la primera? Sí, señor. Ese imbécil se nos adelantó. ¿Sabes qué? Vete volando a casa de Pablo Díaz. Se han deberido con él. Ya estoy aquí, señor. Yo pensé lo mismo y me vine para acá. Ah, muy bien hecho. Perfecto. Y ahora no me lo pierdas de vista, ¿eh? Síguelo a donde vaya y olvídate de todo lo demás. ¿Cómo te fue con Serrano? Quedó en comunicarse conmigo. Pero no te resolvió nada. Bueno, ¿qué querías que sacara dinero de su cartera y me pagara? Por favor, estamos hablando de una propiedad. Tiene que revisar escrituras, ver sus finanzas, en fin. No, pero se ve interesado, ¿no? ¿Qué dijo? Le interesa hacer mucho negocio conmigo. La ventaja de tener buena presencia. La gente te tiene confianza y los negocios salen así, mira, solito. Yo te aseguro que en cualquier momento va a hablar, vas a ver. Claro, claro. ¿Ya ves? Aquí está. Ah, ven, contesta. No, ven, contesta tú. Ven, ven acá. Finke, que eres mi secretaria. Ven acá. ¿Pero tu secretaria por quién? Ya, Finke, por favor. Ay, ya. A ver. ¿Bueno? Con Rogelio García, por favor. ¿De parte? De Úrsula Arana. Úrsula Arana. ¿De dónde le llama? Del Instituto Brighton. Me fui de viaje. Me voy a demorar, por favor. No sé cuándo voy a regresar. Por favor, por favor, por favor. Ah, sí. El señor García está de viaje y la verdad no sé cuándo vaya a regresar. Ay, mire, por favor, dígale que conteste. Yo no estoy para jueguitos. Ya le dije que no se encuentra, señorita. ¿Eh? Ah, sí. Ahora se me va a empezar a negar. Dígale. Bravo, bravo, bravo. Te adoro. Eres un genio. Lero, lero. Candelero. Yo no fui. Te lo prometo por mis papis que están en el cielo. Ah, aparte de ladrona mentirosa. Claro que fue ella. Seguro fuiste tú y metiste el reloj en mi mochila. No, es cierto. Me castigaron por tu culpa. Qué bueno. Eso te pasa por ser una ladrona. No, es cierto. Tienes una llamada del hípico Para el pago de la mensualidad Pues que no me estén molestando ¿Necesitabas algo? Estoy buscando la dirección del tío de María Belén Quiero hablar con él para hablar sobre la conducta de la niña Está mal, muy mal ¿No te la dejó? Tengo su teléfono, pero... Bueno, ¿y yo qué te tengo que estar dando explicaciones? Ve y atiende esa llamada Está chismosa ¡Ese cofre es mío! Usted me dijo que no se debe de esculcar ¿Y me dice ratera a mí? A mí no me digas lo que tengo que hacer Que no me tienes nada contenta ¿Por qué no estás en el salón de clases? Es que se me olvidó mi libro de lectura Pues apúrate, ¿eh? Me quiere quitar mi tesoro Eso jamás Lo tengo que esconder ¡Suscríbete! 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 Oiga, ya se tardó su novio ¿Verdad? Sí No tengo idea que le haya podido pasar Ni modo ¿No quiere ordenar un pan dulce? No, gracias Mejor dame la cuenta, por favor Oiga Tal vez se confundió el joven Tal vez Gracias Hola, ¿cómo está? Vine lo más rápido que pude Gracias, Morfín Tenemos que hacer algo, pero ya A ver, dime ¿Qué pasó? Bueno, pasó que la gente de Serrano Me está siguiendo Bueno, eso era de esperarse Tienes que tener mucho cuidado Porque cualquier persona Que relacione contigo La pones en peligro Sí Yo tenía una cita con mi novia Y la tuve que dejar plantada Pues qué bueno que Que haya pasado así Perdóname que te lo diga así Pero es mejor que no la relacione contigo Permíteme, por lo menos Voy a llamarla Para que no se preocupe Vaya, todavía no llega No, se va a poner furiosa Sabías que meterte con un tipo como Serrano No iba a ser cosa fácil ¿A qué vienes aquí? Me parece que fui bastante clara Ni voy a renunciar Ni tienes tú el poder para despedirme Tienes suerte que no haya podido hablar con tu tío, ¿eh? Tal vez la que tiene suerte eres tú Eso ya lo veremos Por lo pronto yo voy a ver por las niñas Especialmente por María Belén Lo que sí te recomiendo Es que no vayas a dar un paso en falso Porque te voy a estar vigilando, ¿eh? Lo que estás haciendo es inmoral Pero además es ilegal Y te recuerdo que el maltrato infantil Se paga muy caro No voy a dudar Ni un instante en denunciarte Si persistes en tu actitud Lo que yo haga O deje de hacer Es cosa que a ti no te... Te lo advierto, Úrsula La próxima vez que te atrevas a hacer algo así Con cualquier niña Llamo a la policía Ese tipo de castigos son abusos a menores Y no te lo voy a volver a permitir Con tu permiso Tengo mucho que hacer Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Dónde estás? Necesito que me ayudes a esconder mi tesoro No, en el celular no contesta ¿Tiene buzón? Sí Pues déjale un recado Dile que si se me sigue enrayando Voy a tener que tomar medidas más drásticas Que si no quiere que la situación de su sobrina Se vea, digamos, comprometida Que más le vale que me hable Así le digo Sí, por supuesto que así le dices ¿Tanto urgencia tienes de localizarlo? Sí Hay que ponerle un alto A ese monstruito de María Belén Además no ha pagado Y aquí ya sabes que no nos andamos con cuentos El que no paga Se larga Al ratito regreso Le insistes, por favor A Rogelio García No te preocupes, yo me encargo ¿Vas a salir así? Digo, no te sentías mal ¿Que no te cansas de meter tu cuchara en todo? Sí, Claudia, compra lo que tú quieras No, 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 espérate No te he dicho para qué te llamé ¿Todavía te falta? Lo mejor Me aumentaron el sueldo Ay, felicidades Ya te tocaba, hermana Y esto lo voy a celebrar en grande ¿Adivina con quién? ¿Con quién? Pues con Rogelio García ¿Qué? Me habló y me invitó a salir No te importa, ¿verdad? No sé Francamente creo que Que el tipo es un patán Lo que queremos Es ver si con lo que hay Tenemos un caso sólido No una simple acusación Que la puedan echar por tierra fácilmente Pero con lo que sabemos ya de él Es suficiente, ¿no? Lo que sabemos No es lo mismo que podemos probar Y eso es lo que estamos analizando Le voy a hablar a Ana, ¿eh? No, 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 no Mejor háblale por este No vaya a ser que tengan intervenido tu teléfono Seguramente Me va a traer morrido este hombre Permiso Está ocupado No, 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 no No